El huracán, la tormenta tropical, encontró vientos de 60 millas por hora a nivel de superficie. Sin embargo, cuando el sistema estaba pasando como en unas 20 millas al sur de Antigua, Antigua reportó vientos sostenidos de 67 millas por hora y una ráfaga de 88 millas por hora que resultó en muchos árboles tumbados de radios. Esto significa, además el avión de reconocimiento encontró una presión central bastante baja, a diferencia de las 5 de la mañana, lo que significa que el sistema se está organizando e intensificando. Es muy posible que este sistema pueda llegar a la intensidad del huracán mucho antes de que llegue a la vía de nosotros. Lo otro que se está viendo es que el sistema, si se fijan en el monitor abajo, el sistema está pronosticado a moverse por el mismo medio de ese cono, sin embargo lo que se está haciendo es moviéndose por la parte sur de ese cono. Y esa tendencia sigue, es posible que ese pronóstico cambie un poco. Por eso es que el Centro Nacional de Huracán ha decidido mantener la vigilancia de huracán todavía para Puerto Rico, las Islas Vigenes y obviamente el aviso de tormentas tropicales se va a mantener. La incertidumbre todavía está. Y si miran la foto del satélite, verán que el sistema que se está desarrollando, ven esa área de nubosidad, de fuertes tronadas asociadas con un Gonzalo, que se ve bastante cerca, bastante grande y todavía al este sureste de Puerto Rico. Con un movimiento hacia el oeste que todavía no ha cambiado, hacia el oeste noroeste, que era lo que se esperaba que hiciera ya esta mañana, eso todavía nos mantiene en un área de peligro. Si el sistema se mueve más hacia el oeste de lo que se espera, pudiera todavía causar que efectos de huracán lleguen al área. Quiero recordarles que un aviso de tormenta lo que quiere decir es que se esperan condiciones de tormenta en algún punto del área dentro de las próximas horas, 12 a 36 horas. Una vigilancia de huracán es que el potencial es bastante alto, de que se esperen condiciones de huracán en algún punto del área en las próximas 12 a 36 horas. Por eso es que se mantiene, porque la incertidumbre es todavía muy alta. A las 2 de la tarde va a haber otro boletín, pero ese es un boletín intermedio que no cambia a menos que el avión encuentre que el sistema se ha intensificado más rápido. Como digo, el servicio del tiempo nos ha estado informando de la posibilidad de que se esté moviendo un poco más al sur de lo que se ha anticipado. Vamos a esperar a las 5 de la tarde para hacer cualquier cambio en las operaciones del gobierno para la noche o mañana. Eso es como una medida cautelar, por supuesto, para no tomar tan poco determinaciones que puedan afectar la operación del país y que sean a destiempo. Tratando de evitar lo que ha pasado tantas veces, que se toman decisiones y luego, pues, no habiendo pasado nada, pues el país se afecta, ¿verdad? Siempre hay que ven a ver.